¿Cómo estás Valery Luis Antonio y amigos televidentes? La seguridad sí que es un problema latente y más aún cuando tiene que ver con los adolescentes y niños. Este lunes se lanzó el programa Mi Colegio Seguro desde acá, en este colegio Alfredo Vaquerizo Moreno en el sector del Cristo del Consuelo. Porque la idea es poder cobijar a 400 colegios fiscales en esta iniciativa y es allí donde empieza este proyecto que estuvo en 2015. Pero fue suspendido y a raíz de los eventos que se vienen registrando ya hace varias semanas se decidió volver a lanzar. Es un trabajo articulado por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de la Gobernación, de la Policía. Que acá pues el día lunes oficializó este proyecto que busca dar protección a los estudiantes. Los militares en este caso por el estado de excepción y los policías también van a poder ingresar a hacer requisas de armas y de sustancias sujetas a fiscalización. Incluso nos comentaba la gobernación que la semana pasada tres colegios en Durán se detectaron que sus estudiantes pues llevaron armas al interior del plantel. A raíz de esta anécdota se ha dado pues esta disposición. Son 434 colegios fiscales de la zona 8 en los que se han implementado esta primera fase del proyecto como tal. Que además busca reforzar operativos en al menos 200 metros a la redonda por parte de las autoridades competentes. Reactivar el trabajo de luminarias por ejemplo en los alrededores del plantel. Acá vemos que está funcionando pero hay otros que no corren con la misma suerte. Cámaras de videovigilancia. La presencia de ATMs, de agentes metropolitanos que de una u otra manera son elementos disuasivos ante los delincuentes y ante la inseguridad que se registra. Acá por ejemplo en pocos minutos van a empezar a llegar los estudiantes y toda esta situación de menores que vienen acá. El caos también vehicular que empieza a ponerse un poco más álgido por la llegada de expresos. Todo esto lo que se busca es controlar no solo por la parte de la seguridad vial sino también por los sospechosos, por la delincuencia, por todo lo que está rondando un colegio. Recordemos que es un agravante expender sustancias sujetas a fiscalización alrededor de los establecimientos educativos. Y hacia allá se apunta a trabajar con este plan Mi Colegio Seguro que reiteramos fue suspendido en el 2015 y ahora ha vuelto a funcionar y está sobre ruedas. 434 colegios son los que están dentro de esta primera fase en la zona 8. Esa es la información. Vamos a estarle dando seguimiento al tema para ver qué resultados se han obtenido entonces. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Ustedes siguen compañeros.